¿Cómo están chicos? ¿Cómo están chicos? Buenos días. Les saluda mi Silvana Rojas. El día de hoy les voy a presentar la segunda lección, lección number two. Este es para el segundo grado de secundaria, A y B. Por favor, presten atención. Tratemos de estar lo más libres, tener el espacio amplio y tomamos apuntes de las algunas cosas que les voy a dar para trabajar muy bien la sesión. Comenzamos chicos. Tenemos aquí el video lección number two. Les voy a poner el videíto y vamos a trabajar de acuerdo a este video. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás de? Yo soy de una gran ciudad. Habla y diga tu ciudad. Yo soy de... ¿Qué dijo Ana? Welcome to D.C. Thank you. I'm Jonathan. I'm in Apartment B4. I am in Apartment C2. Marsha is my roommate. I know Marsha. She is nice. And I am in Apartment D7. Now it's your turn. Listen. Ahora es tu turno. Escucha. Welcome to D.C. Speak and say your city. Welcome to D.C. Very good. Listen. Thank you. Thank you. Gracias. Speak. Repeat. Thank you. I have to go now. Oh. Remember to call Marsha at work. Tell her you're here. Right. Thanks, Pete. Nice to meet you. You too. Bye. Bye. Now it's your turn. Listen. I have to go now. I have to go now. Speak. Me tengo que ir ahora. I have to. No. Colocamos ahí. I have to go now. Me tengo que ir ahora. Listen. Nice to meet you. Nice to meet you. Mucho gusto. Nice to meet you. Very good. Apartment C2. Here I come. Apartment C2. Estoy aquí. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora, chicos, tenemos la siguiente página donde dice Complete the chart with the information from the video. Ok. Vamos a completar. De acá apartamento era Ana, ¿no? Por ejemplo, en el primero. Y the apartment colocan el número del apartamento. Recuerden en el audio, a qué apartamento pertenecía a ella y a los dos amigos que conoció en ese momento. Ok. Colocamos entonces name, el nombre, apartment, el número del apartamento. Vean el video cuántas veces sea necesario. ¿Sí? Luego tenemos Watch all the video again and write. Yes or no. Dice mirar todo el video y escribe sí o no. Ok. Ana is from a big town. Yes or no. Colocas ahí. Yes or no. Ok. Ustedes lo que tienen que hacer aquí es transcribir la información, chicos. Ok. La transcriben en su cuadernito o en su hoja que estén trabajando para luego anexarla en su folder. Ya saben que me tienen que enviar una fotito de la hora en que están trabajando. Las actividades. ¿Sí? Esta es la actividad de esta semana. Ok. Ahora no olvidemos algo muy importante. La prevención. Prevation. Ok. No olvidemos lavarnos las manos a menudo cada 20, más o menos 20 segundos. Ok. Usando alcohol o desinfectante. Ok. Después queréis evitar el contacto con personas enfermas. Ok. Y mantenerse en casa. Estar en casa. Evitar las aglomeraciones. Después también tenemos que cubrir nuestro rostro con algún papel o papelito, toalla, servilleta, pañuelo que tengamos. A la hora que nosotros estornudamos o tosemos. Ok. Cubrirnos con el codo. Con tu codo. Ok. Evitar tocarnos los ojos, la nariz, la boca con las manos sin lavar. Y algo súper importante, no compartir nuestros accesorios personales con otras personas. Ok, chicos. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, ya saben que tenemos el grupo del WhatsApp para estar comunicados. Ok. Muchos besitos y muchas bendiciones por casa. Cuídense mucho. Les habló Miss Silvana Rojas. English Teacher. Un saludo. El señor defección. Les habló Miss Silvana Rojas. Un saludo.